Bienvenidos familia a Capo Media Games, soy Capo y vamos a darle fuerte y flojo a los videojuegos que es lo nuestro. Aquí estamos una vez más en una capopartida, esta vez de género de terror, cosa que no solemos subir en el canal, ¿vale? Un especial Halloween, porque lo estáis viendo ahora mismo, lo estáis viendo el día de Halloween, que es cuando lo estoy subiendo. Y también será una especie de especial 500 suscriptores que ya hemos llegado, ¿vale? A esa cifra en el canal, ya somos 500 miembros en la familia de Capo Media Games. Y quería hacer algo, digamos, fuera de lo normal, que se saliera un poco de la norma del canal, que normalmente subo RPGs, ¿no? Y bueno, quería hacer algo especial y quería subir una capopartida de terror, en este caso de Pacific, ¿vale? De este juego, Pacific, se llama. Y lo quería hacer nada más y nada menos que con Granto, ¿vale? Con Granto 6, que como muchos sabéis, los más veteranos del canal, es una persona con la que he hecho bastantes cosas en el pasado, en los primeros años en YouTube, ¿vale? Así que queríamos hacer... vamos, queríamos echar unas partidas a este juego, a cagarnos un poco, porque yo la verdad es que me asustan mucho, mucho, ¿vale? Y bueno, deciros que tanto en mi canal como en el suyo vais a ver contenido de esas partidas que hemos echado, ¿vale? Para que también veáis en su canal todo ese contenido de este Pacific, de esa tarde que echamos, que os va a gustar segurísimo. Lo tendréis abajo en la descripción, el enlace para poder ver el vídeo. Y aquí vais a ver unos mejores momentos, por así decirlo, de las partidas que hemos echado, ¿vale? Así que espero que os guste mucho y ¡al lío! Ok, este es el lugar, encuentre un camino y revisar la toda la casa. ¡Ay, mamá! A ver, capo, tú eres una señora calva, ¿vale? Vale, tú tienes pelo, tú tienes pelo. Eres una mujer, creo, porque estás con la cara... ¡Mírame la cara! ¡Ahí! Una mujer un poco pincelada. ¡Hostia, mira, tiene nariz! ¡Mira a un moco! ¡Mira a un moco! Vamos al lío. ¡Venga, entra tú primero! Yo te sigo. ¡Puja, puja, puja, puja! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Cúredeme! ¡Haz un moco! ¡Uf, tío! Una ventana, una muñeca. Una muñeca, vale, pero está quieta, no pasa nada. Hay que entrar en el sotano, ¿vale? Voy antes, voy antes, ¿o qué? ¿De hecho huevo? ¡Espújame! ¡Espújame! ¿Cómo? ¿Cómo te empujo? ¡Ay, hijo de puta! ¡Cabrón! No me digas... Ah, bien, normal, pensé que me ibas a dejar solo, a ver. ¡Espújame la parte de la casa! Parece que hay una entrada a la base. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Me escucha? Sí, sí, la puerta, una puerta. Escúchame, ¿eso qué es? ¡Cabrón! ¡Hostia, hostia, tengo cuidado, huevo! ¿La ves? ¿La ves? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Sí, sí! ¡Ay, qué hago! No sé, pero no podemos... Corre... ¡Hostia! ¿Qué, qué, 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 qué hay salida? ¿Cómo la pegamos? No me jodas. Sí, aquí, aquí... ¡Ay, no hay salida! ¡Mierda, mierda! ¿Qué hacemos? Corremos... No nos ha visto, no nos ha visto. Vale, está arriba, ¿eh? ¿Qué está arriba? ¡Ay, ay! ¡Baja, baja! ¿Baja, qué hacemos? ¿La ves? ¡Mierda, mira! ¡Que se va corriendo para ella! ¡Sí, sí, se va corriendo para ella! ¡Mierda! ¡Es un cebo, tío! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! ¿Dónde? No lo sé, no has escuchado. ¿Dónde, Sergio? ¿No lo has escuchado? Sí, pero ¿dónde estaba? Yo estoy siempre pegado a ti, aunque sea detrás. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¿Esa puerta? ¿Tú has abierto algo? ¡No, yo que voy a abrir! ¡Hostia, que nos han encerrado! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye! ¿Dónde está? No lo sé. ¡Ay, me cago en mi puta madre! ¡Joder! ¡Vaya susto me he pegado! ¿Quién? No la veo. ¡Es que es por la tía! Pero no la veo, coño. ¡Corre, sígueme, 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 sígueme! ¡Ah, ah! Debajo de la escalera, debajo de la escalera. Ah, vale, vale, vale. Es que no he visto debajo de la escalera nada. ¡Hostia puta! ¡Cierra, cierra la puerta, cierra la puerta, cabrón! ¡Cierra la puerta! ¿Cómo se cierra, cómo se cierra? Vale, ya, ya, ya. Lo ha cerrado, lo ha cerrado, lo ha cerrado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, te veo, te veo, te veo. Bien. ¡Ay, coño! No, ¿qué hago, qué hago? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No te puedo ayudar! ¡No! ¿Qué me has hecho? ¿Qué no veo? Es que, no sé, te está haciendo algo, pero no puedo hacer nada. ¿Soy un muñeco? Yo no sé dónde está. Ah, vale. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué viene, este tío? ¿Qué viene? ¿Dónde? ¿Dónde está? Que no lo veo. Yo tampoco. Está aquí, ¿eh? La escucho, la escucho. Vete tú primero. Está conmigo, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo he visto! ¿Ya te he visto? ¡Te he visto, te he visto! ¿Me ves? Sí. Entra y cerra, entra y cerra, entra y cerra. ¡Coño, no puedo cerrar nada! ¡Suéltala, muñeca! ¡Suéltala, muñeca! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! ¡No, no, no, no! ¡La suelto, la suelto, la suelto! Que le aquí... Si viene yo también... ¡Tira, tira, tira! ¡Aaah! ¡Puta! ¡Socorro! ¡Hostia, puta! Esto, qué mierda, Antonio. Yo creo que es Kingover, ¿no? Sí. Vale, porque nos hemos convertido los dos en muñecas, ¿no? Sí. Ya sí que hemos durado poco, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¡Hostia, tío! ¡Ay, me cago! ¡Usted se ha muerto, tío! Se ha muerto la muñeca, los cojones.